Los cuidados de salud para más de 200 mil beneficiarios de DACA a través de California están en el limbo. No hay un plan de cobertura asequible después que cumplan la mayoría de edad. Marisela de la Cruz nos presenta la historia de 4 Dreamers y el futuro que enfrentan en California sin cobertura. A pesar del beneficio de estudio y trabajo con el que cuentan cientos de miles de soñadores, uno de ellos no está garantizado. El seguro de salud. Hablamos con cuatro beneficiarios de DACA que atienden a pacientes en la clínica Tepati, pero que al graduarse de la universidad perderían la cobertura médica y podrían convertirse en pacientes del mismo lugar en el que ahora sirven. La salud no debería ser un privilegio, debería ser un derecho. Después de que nos graduamos de la universidad, ciertas puertas se nos cierran. Personas indocumentadas, hemos quedado en el olvido. Mi tiempo como una paciente de clínica Tepati va a empezar el día que yo me gradúe. De acuerdo al Instituto de Política Pública de California, hay 223 mil beneficiarios de DACA en el estado. Jóvenes como Carla, Belén, Jorge y Jazmín, quienes buscan proveer servicio médico a la comunidad indocumentada, pero que pronto podrían estar al otro lado de la sala. Han estado llenos de incertidumbre, definitivamente ha habido ocasiones en las que he necesitado servicios médicos y al saber que no tienes cobertura médica, a veces te ves forzado a simplemente no buscar el servicio médico que necesitas. Jorge relata su experiencia al no tener cobertura médica. Como beneficiario de DACA en California, tuvo acceso a visitas al consultorio hasta los 18 años. Desde entonces, ha pasado periodos en el que no ha podido ir al doctor. Un seguro privado sería definitivamente más caro. Es un reto para mí que creo que no voy a poder tener, simplemente por siendo ahorita estudiante de familia migrante, de familia de bajos ingresos. A través de la Universidad de California en Davis, estos jóvenes también han podido verse beneficiados con un seguro de salud. Pero el mismo no se les puede garantizar al recibir su diploma. Llegamos a graduarnos y luego de ahí ya cada quien que se las averigüe como pueda. El Centro para el Trabajo de UC Berkeley estima que para el año 2020 habrá un millón 480 mil californianos indocumentados sin cobertura de salud. Me da mucha tristeza porque muchos venimos aquí a este país siguiendo el sueño americano y muchas veces nuestra salud está a costo de eso. Y es que a falta de un plan accesible como lo es el proporcionado por la universidad o a través de un empleador, la otra opción es uno privado. Las segurancias médicas privadas son carísimas, entonces de no ser ahorita por la universidad, que aunque si la segurancia es cara, no es tan cara como podría ser si la comprara privada. Que los obligaría a recurrir al tipo de clínicas al que actualmente ayudan. Los inmigrantes son la fuerza de California, entonces como es que estamos usándolos para hacer de este país muy fuerte, muy poderoso, muy en economía, pero no estamos cuidando de ellos. Jóvenes como Belén también califican para un plan de seguro médico gracias a los servicios proporcionados para la comunidad indocumentada en el condado Alameda donde ella reside. He escuchado que ir a un hospital, nomás presentarte sin aseguranza es muy caro, entonces yo pienso que dependiendo de la gravedad me arriesgaría a meterme en una deuda al ir al hospital. Pero al mudarse perdería la cobertura. Si pueden tener un seguro que es económico, entonces sería bueno que tuvieran la opción de conseguir un seguro, por lo menos para cosas catastróficas, por ejemplo que les pegue cáncer o algo así. De aprobarse la expansión de Medi-Cal propuesta por el gobernador Gavin Newsom, aproximadamente 106 mil personas menores de 26 años se beneficiarían de esta expansión. Todos piensan en trabajar, en estudiar, pero no se ponen a pensar que si uno no está bien saludable, uno no va a poder trabajar, no va a poder seguir estudiando. La salud es lo más importante que una persona puede tener. Se estima que unos 67 mil 500 jóvenes indocumentados ya se benefician con Medi-Cal, pero la expansión que propone el gobernador Gavin Newsom daría cobertura a cientos de miles más. Si usted tiene un caso que le gustaría compartir con nosotros, llame al 510-833-7346 y déjenos su información. Soy Marisela de la Cruz en este proyecto especial de California sin cobertura. Gracias Marisela. Gracias.